hola amigos como están otro vídeo más para su canal la bruja zafiro y que creen el día de hoy les traigo un ritual muy muy fácil de hacer pero muy práctico porque práctico porque no vamos a necesitar tantos ingredientes y los ingredientes que vamos a necesitar aquí pues lo más seguro es que todos lo tienen en casa primero que nada déjenme decirles amigos que este ritual ustedes lo van a hacer el día el día 24 también lo puedes hacer el día 25 este es un ritual de navidad es muy importante hacerlos porque ese ritual nos ayuda a tener buena abundancia nuestra vida que fluya lo que es la economía que fluya todo lo que nosotros queremos ya sea el trabajo los clientes las ventas la buena suerte en fin todo lo que tú quieras hablando económicamente pues este ritual te va a ayudar a que se te concedan todas tus peticiones para hacer ese ritual necesitamos tener siete deseos pero todos tienen que ser relacionados a la economía yo por ejemplo en una en una en un deseo voy a poner dinero abundancia prosperidad buena suerte triunfo riqueza todo lo que tú quieras van a hacer siete deseos monetarios económicos porque los vamos a escribir en unas hojitas de laurel vamos a necesitar un recipiente también arroz el de toda la vida arroz blanco también vamos a ocupar siete hojas de laurel siete monedas de preferencia que sean del mismo valor las siete monedas es decir puedes poner siete monedas de cinco pesos siete monedas de diez pesos o siete monedas de dos o de un peso si estás en otro país pues igualmente cabe recalcar que si no tienes monedas pues espérate a que les haga otro ritual porque luego me dicen que en su país no hay monedas que manejan sólo billetes algo así ese ritual lleva monedas así que si no tienes monedas a tu alcance pues entonces espérate a que saque un ritual en el que puedas poner tus billetes también vamos a necesitar una ramita de canela una ramita de canela y es todo ya tengo todo las monedas el laurel la canela el recipiente y el arroz fíjense muy bien en el recipiente voy a poner arroz aproximadamente a la mitad del recipiente más o menos así y vamos a poner aquí encima las monedas que son siete del mismo valor voy a poner uno 2 3 4 5 6 7 7 7 monedas ahora si aquí se va a colocar las hojitas de laurel que son las que ya tengo aquí y les vamos a poner un deseo como ya les había dicho aquí tengo yo mis deseos no sé si ustedes lo alcancen a ver es buena suerte vamos a poner una hojita encima de cada moneda aquí puse yo prosperidad aquí puse aquí puse triunfo aquí puse riqueza en esta puse dinero y en esta puse y en esta puse y en la última puse y en la última puse no se alcanza a ver porque se desenfoca pero puse fortuna y así es como les tiene que quedar y así es como les tiene que quedar si se fijan yo aquí lo acomode de una forma que está simulando como una flor ¿se fijan? como están los pétalos 2, 4, 6, 7 están encima de las 7 monedas y estoy aquí yo figurando una flor ¿por qué? porque lo que quiero es el simbolismo de una flor para que mi suerte para que mis deseos florezcan o sea lo que yo estoy pidiendo lo que yo estoy queriendo decretando florezca y se haga con éxito lo que yo quiero aquí encima de esto vamos a poner lo que es la canela y para esto aquí está la canela y lo voy a trocear tratando de que esta canela quede sellando nuestras peticiones está sellando nuestras peticiones la canela y le está dando ese plus acuérdense que la canela atrae todo lo bueno todo, todo, todo lo bueno la canela lo atrae así lo vamos a dejar de una forma que vamos a tapar nuestros deseos las monedas porque estamos sellando ese ritual estos deseos estos decretos nos frotamos las manos y las ponemos aquí pidiendo lo que queremos que son los siete deseos y este recipiente lo vamos a subir en un lugar alto en donde nadie lo vea en donde nadie lo toque principalmente donde nadie lo toque donde nadie lo vea lo vamos a subir en lo alto lo puedes dejar arriba en lo más alto en la alacena de tu cocina lo puedes dejar en algún lugar donde esté escondido pero que esté en alto ese ritual por lo regular lo hacemos el día 24 o el día 25 de diciembre y así lo dejamos para recibir el año nuevo también con este y hasta que llegamos hasta el próximo 24 ya podemos sacar las monedas para gastarlas en algo de comer y lo demás vamos y lo dejamos en la naturaleza puede ser en una maceta el arroz la canela y el laurel en una maceta en el patio de tu casa o en el pie de un árbol frondoso de un parque en algún campo no sé pero que sea en la naturaleza y las monedas las gastas el recipiente lo lavas y lo guardas para otro ritual pero que sea de abundancia de suerte de buena economía es muy fácil amigos háganlo vieron que hermoso huele aquí ahorita que estuve troceando la canela se desprendió un olor bien rico a canelita huele muy muy rico aquí la verdad les va a gustar háganlo y ya me estarán contando si les gustó y como les fue con esto estamos llamando a la navidad a las vísperas de la navidad porque son también materiales ingredientes dulces y amables armoniosos para nuestro bien y también les estamos dando la bienvenida a la buena economía para salir el año nuevo y entrar el año nuevo con muy buena estabilidad económica háganlo y me cuentan como les fue nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos adiós y ¡Gracias! ¡Gracias!